Hola familia No sé si quieres dar regalos del regalo Ya está corto El varón ahora Ahora viene el niño ¿En serio? Mi amor, estoy embarazada Ahora viene el vencedor Ay, yo dije que de quién Ay, espérate, me dio miedo Ay, yo entendí de quién La testa de la loba Ay, yo creo que es mentira Es que tanto Es que tanto Está todo día Es la cámara Eso es cámara ¿Qué zapatitos, Jordan? Mira Una prueba que hice positiva Ay, Dios, me vas a llorar Enseña la sonografía Y el carro ¿Dónde están? El perro ya me gané el fuego ahora mismo Ahora mismo subió Se lo perdió Se lo perdió Y mira, hasta los perritos están aquí Hasta los niños perritos Están contentos El varón Ay, Dios, Enrique Es la policía Que lo tiene así De que cagó Es la policía Gracias.